Hola, soy Juan Guillén. Hola, soy Elca Fajardo. Hola, soy Joan Castelló. Y yo, Antonio Martín. Estamos deseando volver al auditorio a hacer música para todos ustedes. Mientras tanto, os dejamos con nuestra versión basada en la pieza de Clapping Music, de Steve Wright. Y no lo olvides, mejor quédate en casa. Clapping Music Clapping Music